¡Suscríbete al canal! Bájale el volumen, ahí está Mucho mejor Y pues bueno, aquí está la nueva guía que la mayoría votó Estuvo bastante repartido el tema de las votaciones, la verdad Pero ganó Doom 3, el clásico Doom 3 Que bueno, también me gusta la idea de hacerle la guía Porque justamente como este año se cumplen 10 años de lanzamiento de este juego Pues viene bien también el tema de la guía, ¿no? También hubo un usuario que, discúlpame, no me acuerdo mucho tu nick Lo siento, no, es que no me lo acuerdo, lo siento por no acordármelo Pero no me acuerdo tu nick, pero sabes que me estoy refiriendo a ti Que me pediste que grabara algún juego de Zelda Y la verdad me entusiasmó mucho la idea, la verdad Wow, me quedé, dije, oh, sería genial, ¿no? Grabar Zelda, me gustó la idea Pero también tuve que ser fiel a lo que dije yo, ¿no? O sea, el que más votos tenía, pues tenía que ser la nueva guía Y tenía que ser, cumplir mi palabra Y bueno, ya pronto Acabaremos alguna de las guías que ya tenemos Como Community Check que ya no le falta mucho Y va a dar espacio para una nueva guía Así que bueno Sin más que decir Uf, me lo he vuelto a descargar, la verdad Desde que lo completé Pero, wow, ¿ha pasado cuánto tiempo? Más de tres años que lo completé ya, sí Más de tres años Como tres años y medio Había pasado poco tiempo de que me había hecho la cuenta en YouTube, me acuerdo Cuando yo completé este juego Pasó mucho tiempo Pero pues bueno Uf, le voy a dejar el link de descarga, obviamente, en la descripción Y vamos a iniciar Vamos en la dificultad 4 ¿O era la 3? Ay, no me fijé bien, LOL Bueno, no importa El equivalente a ultraviolencia, ¿verdad? Sí Y pues bueno Vamos a iniciar Lo que me acuerdo que me molestaba de los primeros mapas Era que había que conseguir un PDD, creo que era Que era un código para desbloquear suministros y puertas y diferentes cosas Me molestaba un poco eso, la verdad A decir verdad, ni me acuerdo Es que no, no me acuerdo cuáles eran los códigos, ¿no? Pasó mucho tiempo ya Vamos a dejar la presentación ahí Aunque no era muy larga Ok, ya está, LOL Creo que sí, ya terminó Ah, no, claro que no Pues no Ahí está la UAC Que nos da un mensaje Bueno, vamos a dejar la cinemática ¿Por qué no? Pues bueno Aquí está Doom 3, chicos Lo que la mayoría quiso Y bueno, espero que vayan a disfrutar mucho Esta videoguía Yo la voy a disfrutar mucho, la verdad Me va a gustar jugarlo Y pues bueno, creo que Derek también había dicho Que tenía planeado una Una videoguía a este juego Pero pues bueno No es por copiarme ni nada Pero pues Tuve que cumplir con mi palabra, ¿verdad? Y pues bueno, a ver Vamos a ver qué tal esto Ahí nos dan un par de instrucciones Ahí está Marte No puedo mover el mouse, nada ¿Cuánto tiempo sin jugar esto? Ha pasado muchísimo tiempo Ya les digo Desde Finales de 2010, creo que Entre finales de 2010 Y principios de 2011 Me acuerdo que Lo completé Pasó mucho Ahí están las instalaciones Llega la nave Y creo que yo venía ahí, ¿verdad? No me acuerdo, cabrón, la verdad Pero pues bueno, a ver qué tal Ah, sí, esta primera parte sí me acuerdo Que te hacían el escaneo y todas esas cosas Sí, sí me acuerdo Esto sí No, ese no soy yo, cabrón El de anteojo menos LOL A ver Ahí estoy yo Ahí está, nuestro héroe, cabrón LOL Ahí está Dung Marine O Dung Wui Como le quieran decir Y pues ya Oh, sí Ahora sí que sí Voy a hablar con estos cabrones Sí, se puede Sí, sí, sí Lo que digas Uh, está muy poco sensible esto ¿Tú qué quieres, eh? ¿Eh? ¿Qué quieres tú? Ah, ya Por acá Venimos por acá Aquí tenemos que hacer el escaneo Con estas maquinitas ¿Vale? Hazme el escaneo Pero no tengo todo el día Venga El escaneo Ah, no tengo No, mami Es que no tengo configuradas las teclas Pequeño Detallito No tengo configuradas las teclas No, vale Para brincar Yo lo tengo con la X Así como en Doom normal Siempre juego con la X Eh Armas Nada El número de armas Ya está bien por defecto Mouse 1 Sí, está bien eso Y Pues Ah, la sensibilidad La sensibilidad ¿Dónde está El mouse? ¿Será aquí? ¿Dónde era que estaba Para configurar La sensibilidad? Sí que se puede Ah ¿Qué pasa? Ah, aquí, 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 aquí Vamos a darle un poquito más Ahí está Así me gusta mejor Creo que está mucho Ok, lo siento Siento Estas pequeñas demoras Aquí era Pero, pues, bueno A ver Ahí está Así no se me va mucho No se va mucho la mano Ahora sí me gusta más El escaneo Me van a cocinar Lol Sí, sí Todo normal, eh Todo normal No soy Ningún ser extraño Como esa cosa Que siempre es extraño Los sentinelas Lol Ah, aquí venimos Para acá Con mi bolsito Me van a registrar Vale, estoy como En un hotel Vaya ¿Esto es un hotel O qué pedo? Lol Ah, me dan el Ese es el famoso PDD No sé Ese es el PDD, ¿verdad? No, no es el PDD El rey demonio Lol Del OEF Qué justo, ¿no? Sí, sí No sé qué Tantas cosas digas No te estoy prestando atención Ya se pusieran sus títulos Pero si no, pues no Aquí está el Personal Data System Ah, PDA Yo le decía PDD LOL Ok, lo siento No me acordaba PDD LOL El PDD es el famoso Del Del ¿Qué es eso? Un CD Lo puedo tomar Perfecto Y bueno Hay que esperar un poquito Aquí la introducción Vale, el tipo ese No sé qué está haciendo Hay que pasar aquí La introducción Y después recién Nos adentramos en el juego Sí, aquí está el científico Este loco ¿Qué está haciendo aquí? No Pues Bueno, no quiero Espolear No voy a decir nada Aunque ya Bueno, ya es un juego Muy conocido Que seguramente Mucha gente Ya se pasó Pero pues bueno A ver Para los que no Lo habían completado Creo que Derrick Me dijo que no Lo había completado O bueno Eso fue hace un tiempo A lo mejor Y si ya lo completó No, se debería Preguntarle La verdad A ver tú Pelón No sé qué tanto digas Pero bueno No importa Vale Sí, sí, sí Sí, sí Si hubiera Un staff más competente Y un buen budget Incluso estos Algunos accidentes Podría haber sido Un board No me quedo aquí Con cara de Pokerface ¿Verdad? Más o menos Estoy como el tipo S Cabrón Que nos están mirando Para cualquier lado Ni atención Le están prestando La conversación De estos dos Me incluyo Estoy como el negas Como el negas Cabrón A ver Tenía que venir por acá ¿Eh? No No funciona Oh no Tengo que usar el PDD ¿Y tú qué me dices? Eh ¿Qué cuentas? ¿Qué tal es estar aquí Vigilando todo el día? Aburrido ¿Verdad? Vale Nos vamos Por acá A ver si corremos Estoy acostumbrado Al autorun ¿Qué pasó? ¿Se autoguardó? Me parece Por eso se traba un poquito O no se autoguardó No lo sé Ahí estoy yo Eh Miren qué guapo ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? Nada No me dan caso Vale No me interesa nada aquí En el baño Tuve mis necesidades Y pues bueno Como pueden ver Si yo lo jugaba esto Con la notebook vieja O bueno Netbook vieja mejor dicho Porque la otra era una netbook Se me iba a laggear todo Y no iba a poder Pero con esta notebook nueva Pues Ya puedo Perfectamente Qué bueno Si no no iba a poder Hacer la guía ¿No? ¿Qué pedo? Aquí me aparece el cursor ¿Qué tengo que hacer? ¿Descargarme esto? ¿Está el link en Megafire O qué pedo? ¿Y esto? Eh No tengo la La tarjeta Mmm Ok Bueno Algunos códigos Estaban en el O creo que todos Deberían estar en el PDA ¿Verdad? No sé por qué Digo algunos Supongo que estaban todos En el PDA ¡Ah! Ya Ya Aquí lo que tenía que hacer Es Pegarle un zap a este LOL No, no es cierto Tenía que seguirme Al sentinel Tú Tenía que seguir A la maquinita esta ¿Qué pedo? Tenía que Venir por acá primero Bueno Siento esta parte Que El prólogo Como se le pueda decir Que es Tal vez un poquitín Aburrida Pero bueno ¿Tú qué estás haciendo ahí? ¿Estás jugando Al Candy Crush O qué pedo? Se lo veía muy concentrado ¿Quién sabe? No, aquí no puedo entrar Pero 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 ¿Ahora? No, lol ¿Otra vez tú? Ya no me dice nada Ya se cansó de mí Se cansó de verme Dando vueltas Ah, amigo Por acá No El CD ¿Y eso? Si me fijo el micrófono Por las dudas Que Se me pase Que no esté Ah Un código A ver ¿Cómo era con el Con el Enter Zoom? Momento Momento ¿Con qué tecla Tengo configurado El PDD? What? ¿Qué? ¿Con qué active los puños? ¿O se me activaron Automáticamente? ¿Qué pasa aquí? Ah, con la Q Ah, vale O ya los tení Ah, no Es con el Con el botón Lol Con el slot Momento ¿Y aquí qué pedo? ¿Cómo me fijo En el PDD? Ok ¿Qué pedo? Tenía que haber Hecho las configuraciones Detrás de cámara Antes de empezar ¿Verdad? Creo que sí Lol No, 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 no Así no me gusta Así me gusta más Bien Controles ¿Y cómo miro el PDD? A ver ¿Qué es esto? Ah, para ir Para retroceder Lol Yo preguntando Cosas obvias Aquí ya nada PDA PDA Ah, amigo El tabulador El famoso Para ver El ¿Qué es esto? No, 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 no No quiero resetear Este Ya Yo que siempre lo toco Cuando juego Community Chess Siempre toco Mapa, mapa, mapa Y ahorita no se me ocurrió O sea La cosa es de la vida Necesito ID number ¿Será ese? Esta cosa me confundió un poco Me acuerdo A veces me acuerdo Que ponía a ver Me ponía a ver Algunos videos en YouTube Para ver Cuál era el código Yo por Por hueva mía De no andar fijándome En el PDA ¿Verdad? O sea LOL Pero Pues bueno Ehm No, ese no es ID number Ah Creo que tengo que ir A conseguir el código Por algún sitio O algo así Era No está anotado Aquí No Ah Ok ¿Qué es esto? Un video Nada, no quiero ver Pero 381 9 X Menos 22 No Pero eso no puede ser 381 Ah no Son nada más 3 No 9 9 X 22 Era verdad 9 22 Porque la X No se puede poner Pero no Eso no es O sea ¿Qué estoy haciendo? Eso no es Tengo que seguir Al sentinela Este Y Pero ¿Qué pedo? ¿Por qué me confundo Tanto? Ah Por acá Era por acá No mames Era por ahí Wey Lo siento chicos Lo siento Pido perdón Por esas Idas y vueltas Que Compréndanme Tengo más de 3 años De no jugarlo Casi 4 años De hecho No me acordaba No me acordaba La verdad Y pues Nada No es como Bodo Blind Pero Más o menos Por ahí va la cosa Porque tanto tiempo Sin jugar Pues uno no se acuerda ¿No? Algunas cosas Si pero No todo Por ejemplo Esto ni me acordaba Yo pensé que ya tenía Que ir con el sentinela Pero primero Me tenía que pasar Por acá Ahí está Vamos a Seguir al bicho este Vamos Oh mira A ver si lo sigo Claro que te sigo Vamos 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 Por acá Si si te sigo Ya no voltees tanto Lol Vamos Tiro puntos al aire A los Rocky A los Rocky A los Rocky Lol Y click derecho No hace nada Lol Vamos Por acá Por acá Por acá A ver hasta donde me llevas Maquinita Vamos No se que tanto digan Ahí de fondo De la UAC Y le hacen publicidad Lol O yo que se Por acá Vale Ah no Sigue 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 Ah no Ya terminaba aquí No se yo sabía Cabrón Si claro Ah los suministros Tengo algo en el PDA Para abrir los suministros Yo quiero Yo quiero mis armas Ya Yo sin un arma en mano Pues no soy yo Lo el pinche sanguinario ¿Verdad? Pero no pues Yo quiero mis armas Pues no se Por tenerlas 920 No que era 381 Creo que era el primer numero No funcionara obviamente No se ni para que hago esto No Para que hago eso Número de ID No tiene nada que ver con eso O sea Yo que lo hago por Por Wayne Nomás O yo que se Vale 16 minutos Nomás De De puro prólogo Ah aquí ya salían los Los enemigos Los sims Creo que el primero Era el in Ven a aparecer Los que le gustan A Lux No es cierto Lux Lol Que pedo A ver Una broma Nomás A ver Ahora si Carga 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 Mars City Underground Y bueno Ahí si querían leerlo Pues Ponen pausa 17 minutos ya Bueno ya en la segunda parte Habrá más acción chicos Aquí está el wey este ¿Dónde era esto? Las mazmorras Creo que era esto Bueno que yo lo tenía en español Pero ahorita me lo descargué en inglés O sea Que pedo Ah tú me das un arma ¿Verdad? Una pistola La pistola la me das tú Aquí está Aquí está Aquí está Ahora si Vamos Toma eso ¿Por qué no lo Ah la linterna también la acabo de recoger ahí ¿Verdad? ¿Pero qué te pasa a ti? Deja hablarme tío ¿Qué tanto me hablas? Ahí tengo la Machine Gun Oye te puedo pedir un favor ¿Me puedes abrir el elevador? O lo que sea esto Vamos Oye Oye A ver mira Eso es mi chico Eso es mi chico Oh yeah ¿Está excitado o qué? No LOL No es cierto ¿Por acá qué pedo? Ah no Por aquí no es idiota ¿Qué estáis haciendo? Estoy jugando Medio Nub O yo qué sé ¿A ti qué te pasa? Dime algo No sé qué tanto me digas Yo le digo dime algo Después me voy LOL Bueno Eso obviamente explota Como van a imaginarse Y vamos por acá abajo No me gusta estar aquí abajo El generador ¿Qué es eso? Ok no sé Entra por acá Ah aquí me parece que ya salió un imbe Bonas dudas Pistolita en mano ¿Y esto? El PDD Ah esto es para un código ¿Verdad? Código para desactivar esto seguramente Eh supongo Venga ¿Dónde está el código? ¿Es esto? ¿O no es esto? No ¿No este es de mi jefe? ¿O qué? ¿O qué? 531 Ahí tengo un código Parece que ya hace rato lo tenía Y yo recién ahora me fijo LOL ¿Será para abrir acá el 531 O para otra cosa? Ah mira Perfecto Perfecto Shields Pero todavía no tengo la shotgun Lo malo de Pues De un 3 no tiene la super shotgun Creo que la super shotgun venía En el En el Resurrection of Evil Que es una expansión Que bueno Tal vez más adelante También la podamos hacer ¿Y ese tío ¿Qué hace ahí? LOL ¿Está inspeccionando una máquina O qué? Hola Te vengo a saludar ¿Qué te pasa? Ey ¿Qué pasa? Adiós Te vengo a molestar Y me voy ¿Problem? LOL Vámonos ¿Por qué pienso que esas cosas Se pueden recoger? LOL Me confundo Ya ando mirando así Todo entusiasmado Como este tipo Agacha el arma Cabrón Tengo que apuntarlo bien Porque en una de esas Se me va a escapar una bala LOL Porque para hablarles Hay que Tocar el click Hacer click Y Hay que tener cuidado ¿No? Porque con el click También se dispara ¿Puedo usar otra máquina? Ey No toques eso ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo la uso ¿Eh? ¿Problem? Yo la uso Cuando me vuelves A decir algo Bala No, no es cierto Tampoco tan mamón Pero Ah, ah, ah Si me gusta Si me gusta Muy bien Te estoy mirando Te estoy mirando Te miro Tranquilo Tranquilo LOL LOL Bueno Estamos con No, tarjeta No tengo Pero ¿Y ahora qué pedo? Ah, que no me puedo ir Por ahí abajo Ya fui ¿Qué me faltó? A ver 21 minutos Uff Te estoy mirando Tranquilo tú Y pues nada Ah, por allá Pero ¿Cómo ¿Cómo voy para allá? Si me tiro aquí Me caigo al vacío ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí se puede ir? ¿Se puede pasar? Perfecto Ah, no ¿Por qué no tomo esas cositas? Ok, no sé Y aquí no hay nada No le vayas a golpear, cabrón Bueno, no sé qué te pasa de ti Yo te golpeo la máquina LOL Pues soy muy Muy cabrón Y... No, no, no Aquí si me caigo Me voy a ir al diablo Eso seguro Ya, eh Donde te caes Y está oscuro Pues ya Es una mala señal ¿Verdad? Así que pues no Y... ¿Ahora qué pedo? ¿Ahora cuál es el chiste? Quiero esa cosita Que parece una Una Playstation 1 LOL LOL ¿Qué chingados digo? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Ok Por este lado ¿Qué? Esta maldita cosa me confunde Porque claro Como tiene el mismo Tranquilo Tranquilo No te enteres Estamos empezando la guía No te enojes Tranquilo No pasa nada ¿Qué es un perder 5 minutos? Molesta Pero... ¿Por qué se la guió? ¿What? Uh... Eso no me da confianza ¿Podría hacer un 6? ¿O qué creen? Que es muy pronto ¿Verdad? Ala ¿Qué pasó? Ah, se fue la luz Ah, se fue la luz Y la linterna ¿Dónde tengo? Aquí Linterna Cuidado que se le gastan Las baterías Se le gastan, ¿verdad? Creo que sí Bueno Ni que iluminar No es mucho, ¿no? Ok Se está laggeando un poquito Creo que me pasa Por abrir el hocico Al principio Puede ser que no se laggeaba Y todo muy contento Feliz de la vida Pero ahora se laggea Ey, ¿qué pasa contigo? ¿Qué haces descansando? A trabajar A trabajar, cabrón No me importa lo que digas Toqué eso Yo no fui En todo caso Mira, hazme 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 la guante, cabrón Tú lo tocaste En todo caso, ¿verdad? Aunque no Tengo que ir por aquí Lol Vale Ajá Por acá Ya Tengo Corre, corre, corre Cuidado con el oxígeno Entra Se me acaba el oxígeno Vamos Abre, maldita cosa Esto está sellado Al vacío Para que Claro Ah, ah Ciérrate ¿Y por qué no lo tocaba? O sea, lol Uf A ver Podríamos hacer un save ¿No? Por si las moscas Ya les digo Tengo mucho sin jugar Ah, mira Autosave Vamos a saber Escribir uno Le vamos a poner Super original Mucha original Mucha originalidad En nuestro save Y pues Continuamos Vale Por acá Ya queremos acción Vamos Que Que Pues Todos ustedes que están viendo este video Quieren acción, ¿verdad? Ah El edificio de comunicaciones Sí, eso sí me acuerdo Eso sí que me acuerdo El famoso edificio de las comunicaciones Objetivo completo Queremos acción Queremos acción Y también si corres un poquito Sería mejor, ¿no? Vale, entramos acá Cuidado, no le dispares No le dispares Es inofensivo No es por nada Ese es chino, cabrón No, no es por Por decirlo De mala onda, ¿no? Pero ¿Qué se puede decir, tío? Vale Ah, aquí te atacaban, ¿verdad? Uy, aquí me parece que se arma O no se arma Se arma el antro aquí Lol, creo que sí ¿Qué pasa aquí? Salía Nims ¿Qué pasaba aquí? Ya ni me acuerdo ¡Nim! No Uy, el portal del infierno El portal del infierno, tío Y la risa de nuestro científico favorito ¿Verdad? En realidad no, pero Joder Yo me escapo Yo me escapio Yo me escapio No me escapo, cuate Me voy Uh, se convirtió Pues, lo siento Por fin acción Te tengo que matar ¿Con qué recargo? Con la R Clásico Mierda ¿Quién me está atacando? ¿De dónde? Creo que Poder Macho A ver No veía Oh, 80 de vida Maldición No me gusta esto Y yo que Acostumbrado a recargar con el Como en Brutal Doom Con el Con el Clique derecho Uf, escucho unos gritos por ahí De fondo Vale, ¿dónde voy? ¿Me devuelvo? Uy, casi me aplastó O no, no sé si te aplasta Vale, quiero configurar esto Y que, creo que nos volvemos Y ya terminamos la edición de aquí 26 minutos Tampoco quiero alargar mucho Y nada Vamos a configurar esto Para que me quede más cómodo ¿Dónde está para recargar? Aquí tiene que estar La Ah, las granadas de Flash Me acuerdo de eso Pero ¿Qué pedo? ¿Y dónde está la ¿Dónde dice R? ¡Ajá! ¡Oh, oh! Muy bien Ahora sí que sí Ahora sí que sí Uf Turbulencia en el ascensor No se No se preocupen No pasa nada Bueno, en realidad sí pasa Pero Ustedes Hagan como que no pasa nada Y Y todos Y todos felices Vale, nos vamos Corre, 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 corre Por acá Ya Listo Sí, sí No sé qué tanto me digan Joder Se abrió la puerta Ábreme la puerta Uh, uh, uh No, esa no es una Lock Soul esa Las Lock Souls eran diferentes aquí Lo siento, cuate Porque tengo que acribillar Vamos Por acá Y bueno, vamos a Hacerlo más o menos hasta media hora Tampoco quiero que se extienda ¡Uy! Toma Estúpido Ahí está ¿Qué te pasa que me andas atacando con una llave? Una grifa O no sé qué sea eso Cuidado, esa cosa hace daño Eh, no, no hace daño el escape de gas Muy bien Por fin algo normal, ¿no? Porque como un escape así de gas Te va a hacer daño En muchos juegos te hace daño eso ¡Uy, uy, uy, uy! Toma, toma, toma Perfecto ¿Por acá? No, esto no funciona ¿O sí funciona? ¿Qué pasó? ¿A quién están atacando? Vale, voy yo a... Uf Voy por ahí, no puedo ¡In! ¡Un in! Vas a romper la puerta, ¿verdad? Vas a romper la puerta, ¿verdad? No, no, se puso... ¡Uf! Sí funciona Sí funciona Es un him lo que está ahí Ya, los ruidos Me dice que es un him ¡Maldito seas! ¡Ah! HP, perfecto Aquí está el him ¿Qué pedo? ¡Uy! Se escuchan sonidos Vale, no puedo... No puedo ayudarlos a todos O sea ¿Cómo quieren que haga? Soy el único marino ¿Quién me está disparando? Agáchate ¡Ah, tú mismo! ¿Qué pedo? No sabía que te hice una pisa... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! ¡Ah! ¡Qué maldición! ¡Ah! Pensé que me estaban atacando de otro lado ¿Qué pasa? ¡Oh! Que salen de todos lados ¿Eh? ¡Ah! Toma Quítate del medio ¿Dónde hay otro? ¿Qué se oye? ¿O son los gemidos de este? Creo que son los gemidos de este Perfecto Me estoy descargando algo del Megafire Ya, ese chiste ya es viejo ¿Y qué tal si le doy unos puños a la máquina esta? No pasa nada A los Duke Nukem, ¿eh? Bueno, Duke Nukem en realidad tira patadas Pero bueno Los puños también, ¿por qué no? Duke Nukem Forever Vale Uh, uh, uh ¿Quién está atacando? A ver, yo voy al rescate Yo soy el salvador Pero es que no puedo con todos No puedo ayudar a todos ¿Cómo hago para estar en tantos lugares al mismo tiempo? ¿Aquí qué pedo? Uy, si me caigo ahí me hacen Me hacen picadillo Armadura, perfecto ¡La shotgun! Esto es lo que estaba hablando ¡Ah, no mames! Me van a matar 7 HP ¡Revienta, maldito! ¡No manches! Me van a matar ¿Y qué sonó el HP? ¿Eso que estaba rojito? O esta cosa es HP ¡Ah, esta cosa es HP! Con razón que no la tomaba hace rato Mi respuesta a mis problemas 7 HP tenía Tiempo sin jugar esto Pues afecta Así que chicos Fanáticos de Doom 3 O la gente que sea fanática de Doom 3 Que puede ser que haya Algunos fanáticos de Doom 3 Mirando ese video No pierdan tiempo O sea, no No dejen de jugarlo mucho tiempo Porque puede que pierda en práctica Aunque bueno Tal vez yo sea un noob Y por eso la perdí Es posible LOL Ya, mejor me caigo la boca ¿Qué pasa aquí? ¿Tengo que explotar eso? Yo creo que sí lo voy a explotar ¿Por qué? Porque son muy malote ¿Qué cayó ahí? ¿Qué era eso? No sé Tomamos esto Shields Perfecto Eso me gusta Y Va a salir un NIMH ¿Verdad? Hola No Tú no eres un NIMH ¿Por qué quiero que venga un NIMH, tío? ¿Por qué? Quiero que venga un NIMH No, tú eres peligroso Toma Ay, hijo de la Ya tengo armadura Oye, tengo armadura nueva No me la rayes Por favor Toma Ahora terminamos de recargar 16 HP No mames Esto va mal ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Pues tu problema Espero que no tengan ningún problema Porque pues Conmigo te va mal Esto Muy bien 16 HP ¡Oh! Genial Esto como el hand life Como el hand life Que te puede curar todo Como no también Si lo gastas mucho Pues no No, por ahí no puedo cruzar Sale un NIMH Lux Atento No, no es cierto No es cierto Es broma Ahí está un NIMH Y lo vamos a hacer cagada Ah, en lo que haces tu LOL En lo que haces su alarido Pues ya Dos escopetazos Y adiós Al NIMH LOL Uh, otro No Uf Eso es más difícil que esquivar Que los NIMH normales Adiós NIMH Se desintegra el cuerpo LOL Si que era fuerte Esta Super Shotgun Esta No, no es una Super Shotgun Una Shotgun normal Si que era potente Que desintegraba A los pobres NIMH ¿Verdad? 32 minutos Pero bueno Vamos a A ver Vamos a llegar hasta un punto En donde diga Bueno, hasta aquí lo dejamos En punto con Vincent ¿Dónde? Uf ¿Dónde salió ese tipo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué por la espalda? ¿Por qué? Cuéntame Bueno A los símbolos estoy cargando Pues muy bonito Y me tocan Vale Por acá HP Me encantan estos botiquines Pero no necesito Pero no necesito ¿Ven? Como ese No está completo Así como el de Half Life Algunos te completaban Todo La vida Pero eso no Adiós Muy bien ¿Qué pasa? A ver Quiero llegar a un punto Donde pueda ya cortar La primer parte Que espero que Pues le vaya a gustar mucho Maldito seas Me tuviste que tocar Mi armadura es nueva No la rayes Joder Me dio un Un zampazo ahí O sea ¿Cómo se dice? No sé Bueno Hay un Un golpe Y uf Me ha infectado El cabrón Si fuera zombiorda Me hubiera infectado Lol ¿Y esto? No funciona Por acá Pues no hay nada Y a ver ¿Hasta dónde llegamos? Ah amigo Ya regresamos hasta acá Ay hijo de Oye Tranquilo Eso es como un brutal doom Que te pueden saltar Y dañar Vale un botiquín Uf Recuerden que esto Está en dificultad Veterano creo que era Así que pues bueno Puede que más adelante Se complique un poco Pero Como digo Ya lo he completado No es por Agrandarme ni nada Pero si ya lo completé Y pues bueno Eh No me va a hacer Eh Uf Lol Espero Espero por lo menos Que no me sea Tan difícil Pues la primera vez Si me Uy ya murió De una La primera vez Si me costó Otra vez un poquito Porque pues la primera vez ¿No? Pero a ver si Pues esta vez Eh Nos va bien ¿No? Ya te mato Recargamos Cuidado 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 Que me despeinan Me rañan la armadura Cuidado Cuidado Que cuesta mucho Mantener esta figura De Marine No me hagan caso Es broma Es un supermodelo Que chingado Lol Ah Oye Que pedo Está bien que nos sirva Mucho a larga distancia Esto Pero tampoco estuviera tan lejos ¿No? No estaba tan lejos Dale ¿Dónde podemos cortar La grabación? Que ya no quiero Que se extienda Uff ¿Qué ha pasado? Toma De un Escopetazo Así mejor Ah Los rojos armadura Vale Es como la Armor bonus Perdón Gel bonus No Eso es vida Ahora Pues ¿Dónde? ¿Qué te pasa a ti? Oye Que vienes corriendo ¡Wow! ¡Wow! Oye 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 Tranquilo Tranquilo Hermano Que no eres Pero Pero tranquilo 68 armadura Ya me bajaron Un buen Creo que te das 350 Creo que no Vale Hay que volver Este tipo está Sí había que volver Uh Uh No me diste idiota Muy bien Esto sigue cerrado Tiro mi machine gun Te la dan más adelante Tampoco es la gran cosa La machine gun Por lo que recuerdo Está bien Pero tampoco Bueno Había otra Que si era mejor Pero la básica Pues No es tanto Y bueno Hasta aquí lo dejamos Chicos Muchísimas gracias Por ver Ya tuvimos Bastante acción Y bueno Si les gustó el video Y quieren la segunda parte Dale like Y pues No sé si grabar Ahora La segunda parte A lo mejor Si así no pierdo el hilo Pero Pues también quería ver Los comentarios Que me dejaban En esta primera parte Si les gusta Y todo Pero bueno Tal vez Si si la grabe Para no perder el hilo Y bueno Después veo Los comentarios En esta parte Si les gustó Y pues Si quieren que siga Y bueno Me despido Hasta la próxima Muchísimas gracias Por ver Y pues Nada Espero que vayan A disfrutar Muchísimo La guía De este Gran juego Y bueno Hasta la próxima Recuerda Suscribirte a mi canal Para diversión Todos los días Así que No te vas a arrepentir De suscribirte Hasta la próxima Adiós Chau